E-o-a-ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E-o-a-ya es la fiel carnaval, confusión de colores, de sol y de mar Este año dice el calendario, que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario, déjalo a un lado y no mires atrás Venga ya no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida Es que ya es primavera, la sangre se acera y te quiero a morir E-o-a-ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E-o-a-ya es la fiel carnaval, confusión de colores, de sol y de mar No importa si es lunes o martes, si estás en Canarias, Cadiz o Brasil Puede ser todo lo que tú quieras, princesa, pirata, fantasma o drag queen Un amigo detrás de una copa y una música que hace reír En las calles te espera una historia, dale vida Es que ya es primavera, la sangre se acera y te quiero a morir E-o-a-ya, despacito, suavecito E-o-a-ya, ay que rico E-o-a, ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E-o-a, ya está aquí el carnaval, confusión de colores, de sol y de mar Venga ya, no te quedes parado, siempre el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida Ya llegó el carnaval Mira, quien sepa hacerte la mejor que te la haga Mira como ha terminado el carnaval, ya como ha terminado Ahora aquí hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado